Estas a punto de escuchar Un mix de la máxima autoridad de la mezcla El Rey de Reyes DJ Monaguillo DJ Monaguillo Los dos de ellos son dos Te escuchan mejor con el Rey de Reyes DJ Monaguillo Es que me he rosado Antes que entrego yo haya malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro, no hablar verdades o medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Como si nada pasara Nunca te despides Y ya cuando te marchas Dices que yo soy el que te rechaz Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo Por besar en tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar Quedo como un tonto Las palabras se las lleva el lento Son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te eleve al cielo Y nunca se termine Y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejos Y con cariño para ti Adriana Posta, mi hija DJ Monequillo DJ Pocos amigos Es que ve dos mil Si me ves que estoy sonriendo Cuando tú me miras Y que me sudan las manos Cuando estás cerquita Es por algo que tú solo me provocas No sé si lo sabías Si te llamo por las noches Y en las madrugadas Y me gusta estar contigo Aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido Aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvia razón Están ganas de vivir Te has hecho tanto bien A este corazón Qué buena noticia Saber que existís Tú tienes la culpa De tanta emoción Por obvias razones Me encuentro a tu lado No puedo haber caído En un mejor lugar Te juro que a diario Me sueño en tus brazos Y es mi fantasía Poderte abrazar Por obvias razones Preciendo que sientes igual ¡Qué imaginaria compadre! Es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego Se convirtió El orgullo es el ganado Te pierdo, amo Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla Se acabó Con ti de besos Y caricias Un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mis motivos Sabes bien Cuando te quise Yo que tanto me esforcé Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien Ya me lo comparé Y pura mujer Y al final A mi primo DJ Monequillo Fueron tantas las promesas Que yo le hice Fueron tantos los momentos Que vivimos felices Siempre le dije Lo que por ella yo sentía Y ahora tengo que decirle Que hay otra en mi vida No se merece Que le diga A Dios Lo nuestro ha terminado No se merece Que por mi confusión Quiera hacerle a un lado Pero el destino Me puso dos amores Y a ninguna Quiero perder Me siento tan confundido No se que hacer Una tarde un café Salgo a caminar Como cada tarde A ningún lugar Solo acompañado De tus recuerdos Y me quemaste frío De la ciudad Duele hasta reír Y cuesta respirar Solo oigo tu voz En medio del silencio Sigues tan presente Aunque no estés aquí Tú tienes la magia Que me hace feliz El poder para Aliviar mi sufrimiento En medio del silencio En medio del silencio Que es un mundo que no tiene cielo Tengo que olvidar los te quiero Que hacen eco aquí en mi memoria Tengo que borrar la huecha que dejo en mi alma No me puedo quedar como estoy toda una eternidad No quiero estar así Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresará Es un imposible, hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado, no encuentro salida Se acaban mis fuerzas y otra ilusión Tendrá que llegar antes que se marchite mi corazón Y esto es El Ordenio Romántico A Zavache Las noticias que están Se escuchan mejor con el rey de reyes Pero aunque no escuchen decirlo Yo no sé si pueda lograrlo Pues todo lo que hay en mi mundo está ligado a ella Que difícil se me hace olvidar Para siempre su amor No quiero estar así Pensando en ella, deseando sus besos Soñando que un día regresará Es un imposible, hoy sé que eso nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado, no encuentro salida Se acaban mis fuerzas y otra ilusión Tendrá que llegar antes que se marchite mi corazón Escape 2002